buenas gente estamos en dvd y voy a echarme una partidilla con la cazadora es un killer que últimamente estoy jugando pero no diría que bastante porque juego poquito de killer pero estoy jugando más con ella acabo de echarme una partida digo la voy a grabar la subo tal pero es que ha sido tan lamentable que es que no que no la voy a subir pero es que ha sido lamentable tanto por mi parte como por la parte de los supervivientes porque los típicos supervivientes estos que van corriendo full w y no miran para atrás y se copian las hachas directamente se intentaban lupear en una estructura pero lo que hacían era irse de cara a ti la mayoría de las veces de esto que dices esta gente rango 20 pero al final no al final no eran rango 20 eran bueno había dos que eran marrones no recuerdo cuál pero había uno que era rango 9 y otro rango 10 más extrañado había un bill una china y dos clodet he matado a tres y una se ha escapado una clodet una se me ha muerto ahí en el suelo he estado deslugueando y bueno digo que ha sido lamentable no sólo por ellos porque eran básicamente muy malos o sea no tenía no ha tenido gracia la partida también por mí porque joder he fallado cada hacha e incluso he fallado algún m1 oído no se ha jugado pero de pena pero es que ellos eran malísimos o sea ha ganado el que el que menos malo ha sido y eso que es de las partidas con la cazadora que yo creo que peor he jugado o sea destrales estaba fallando todo el rato bueno es verdad que los m1 los he fallado por una movida del ratón que me ha pasado pero bueno que destrales se falla un huevo y digo joder estoy jugando de pena esta gente está jugando de pena digo esto no lo subo así que vamos a ver ahora qué tal qué tal sale la partida llevo intervención corrupta para evitar el cruceo el no es por si me rusean pim pam pum para evitar el cruceo y barbacoa no tengo mucho con la cazadora bueno la tengo la que voy de subir hace nada a nivel 50 prestigio 3 me interesa que me salga con ella doncella de hierro pero bueno de momento es que no sé qué quitarme porque a ver intervención corrupta ayuda muchísimo en la partida ayuda muchísimo el noe me puede salvar también si es una partida de estas full ruse vale este no es de mi rango el el steve a ver cuántas horas tiene tengo una foto de steve mi name es steve porque mi partner no sé qué busca ser no sé qué creo que la gente de mi rango es esta y a lo mejor la china la clodet ya te digo yo que no quiero ver si son pre más de esta tiene 200 bueno 181 casi 200 horas bueno no sé casi que lo prefiero que no haya gente en mi rango a ver alguno de otros y no porque si no son full ruseo pero yo creo que el steve puede ser rango rojo últimamente me tocan muchos serpentinas yo que he puesto caza no sé lo mismo me como un mojón quien sabe yo voy a intentar es lugar un poquito para porque es que si no no si te rusean o es lugar o no no farmeas pero bueno dependiendo como vaya el ruseo colgaré o o no en la partida anterior sí que me he permitido eslugear porque joder había una que se ha pasado la vida en el suelo al final ha muerto en el suelo incluso el templo de la purgación el templo de la purgación no veo a nadie ahí he visto a alguien la china la fallo pues tenía golpe gratis si la china es rango bajito se va para el sac creo que está aquí atrás ¿no? ha salido le he perdido está aquí si mañana me ciegas vale tenemos dos allí uno ha roto un totem cuidado con el palé ahí estaba el steve también vale están allí los tres uff steve ¿por qué me ha tirado el palé? esperaba más de ti steve no sé yo le he visto ahí en full prestigio 3 digo este mínimo rango rojo me da pereza bajar a por hachar ahí hola clodet no vayas a farmear en mi cara te tiraría pero es que no tengo han sacado steve vamos a pillar rachas aquí esta es la que me quedaba ¿no? si vale intervención corrupta acabado a ver si han tocado este puedo usar el pim pam pum esta gente no está reparando no sé qué cojones hace a ver si pillamos un motor han estado aquí antes y tampoco han estado reparando no sé la china ah mierda ya no tengo pim pam pum esta es segunda yo con las hachas soy malísimo no doy una bueno ahora sí que voy a poder petar este con pim pam pum me pasa mucho que vuelo a alguien y ni puto caso a barbacoa o sea la llevo por por los puntos que me dan porque si no ¿qué coño haces mech? joder no las doy vale ahora podré petar ese la china imagino que se habrá ido full a reparar ese de allí barbacoa que no me miro la partida yo creo que está básicamente hecha si esta gente no ha reparado lo cual si no fuera porque estoy grabando los dejaba escapar y todo he visto a alguien aquí atrás vamos a hacer que la china se aleje no no lo voy a romper aunque está a punto este motor está muy hecho ahora mismo saben que la partida la tienen en la mierda tanto un killer como un surbi sabe cuando una partida se le ha ido de las manos me gustaría pegar Steve la china va a acabar ese motor de allí no, por aquí no le veo pero no creo que esté muy lejos lo mismo va a evasión urbaneando por ahí no, ese no lo han tocado aquí he visto marcas voy a mirar que nos haya metido por ahí atrás correcto correcto mira me han hecho un motor esta yo creo que es segundo no, muere mierda, no tendría que haberlo roto a ver Barracoa vale, dos allí y el otro tiene que estar cerca os imagináis que abro una taquilla y me encuentro a uno no sería la primera vez me ha parecido ver algo aquí me había parecido ver algo esta es Mech si no me equivoco que creo que también muere te he pillado el ángulo creo que Steve sabe que tengo Barracoa y por eso no le veo yo creo que lo mismo no me habían parecido Premade pero lo mismo lo han dicho taquilla que tiene Barracoa creo que están por aquí cerquita cogemos un hacha más dos hachas más es verdad que llevo el addon es que el Steve está anillando a saber dónde coño está tarde o temprano aunque me vayan haciendo motores voy a ir tener que ir revisando menos pero si me hacen ese de allí tampoco es un problema creo que no había llaves ni había nada aquí gente no sé cómo te has librado de esa ¿qué cojones haces Steve? ¿pero qué cojones estás haciendo Steve? os lo juro esperaba muchísimo más de este y me está resultando casi el peor esa quién es la Mech ¿no? ah no la Claudette se suicida le habrá dicho dónde está la trampilla no ha parecido irla no ha parecido irla esta creo que el segundo muere moría vamos me ha parecido irla por aquí a ver los rangos porque no sé rango 8 10 10 ni uno en mi puto rango y ya lo habéis visto son cojos cojos y mancos que no me dais el GG que llevaban a ver era rango 11 el Steve autocuración escalofríos fijación ¿quién coño iba a esta mierda? camaradería bueno es que el Steve ahora mismo iba con una per de mierda y otra que no ha usado esquilla ¿quién coño era esquilla? esta creo que era la mec la de consola autocuración no recuerdo quién era cada uno pero bueno lo conseguiremos sabía que una tenía lo de curar muy rápido porque en cuanto la han sacado no he tardado mucho en ir y ya estaban todos ahí curados espíritu calmante caída equilibrada caída equilibrada yo creo que es de agotamiento la peor perk o sea puede ser muy buena a lo mejor según que mapa en el oeste en Haddonfield o Gyrion incluso puede ir bien pero para la para la mayoría de mapas así tipo bueno Hormone puede ir bien en lo que es la casa pero creo que es una perl muy limitada según la zona del mapa donde te encuentres y según el mapa porque te toca una granja o te toca un desguace y apenas puedes usar la perl o sea yo creo que es que es más útil llevarte el chungo o sprint por eso caída equilibrada la considero peor espíritu calmante que lleva esta si te toca un payaso o un doctor pues bien si no yo creo que es una perl que tienes ahí de adorno ah mira habían tirado serpentinas coño no me acordaba voluntad de hierro para mi de las mejores per de surbi fuerza interior también me parece buena pero ya os digo llevan no sé no llevan mala build pero algunos es que han tenido perl que básicamente ni han usado porque el steep con fijación la habrá usado pero de que te sirve eso sabes que andas un poquito más rápido vale y camaradería no la ha usado este que lleva familia no es mal aper hacía tiempo que no veía gente que llevas empatía no es un aper que se vea mucho y me parece muy buena bueno yo la vuelta me la llevaba bastante buena lástima que intervención corrupta no hubiera estado a más nivel porque llega hasta la nivel 3 y bien yo creo que esta gente se ha confiado o algo y ha dicho hemos tirado serpentinas vamos a farmear o cualquier cosa sabes no vamos a tomárnoslo con calma y cuando se han querido dar cuenta estaban ya todos medio muertos aún puede pues nada gente vamos a dejar aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo vamos a ver